...nacional, vamos a dialogar con Teddy que nos tiene también noticias importantes y en primer lugar, obviamente, el tema de la selección nacional de fútbol que nos absorbe a todos los peruanos con esta posibilidad de clasificación al Mundial y la fe que todo el mundo tiene en que ello suceda. Teddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Gol Perú, un gusto dialogar contigo nuevamente. Hola Ramiro, Julián Carla, abrazo para ustedes también allá y a todos los televidentes. Sí, estamos con aún la resaca de todo lo vivido, como dice el poema, en razón de todo lo que hemos pasado en esta última jornada eliminatoria. ¿Qué opinión del partido con Ecuador? Bueno, yo decía que lo de Ecuador no es una casualidad, o sea, para mí es una causalidad, o sea, es una de las selecciones con menor promedio de edad, con jugadores con mucho recorrido, muchos de ellos jugando en Europa, con mucho kilometraje acumulado a pesar de su corta edad, dieron muestras, por supuesto, claras de lo que tienen, de las sociedades o las asociaciones, la propuesta, el modelo de juego del técnico, y ha mostrado también en partidos eliminatorios anteriores. A Perú le costó, por supuesto, afrontar este duro compromiso, más aún con las ausencias mostradas, pero más allá de las ausencias, es el tema de también lo que encontró Perú en el campo de juego como oposición de Ecuador. Sí, lo lógico, lo conversábamos fuera de micrófonos, era ubicar a Ormeño de 9, y a la expectativa de Valera no se dio esto, y algunos de ellos están lapiando, matando a Ormeño. Entró muy bien Valera, dicho sea de paso, en la selección nacional de fútbol, y cuando ingresa Oreja Flores, como nos decías, un iluminado en selecciones nacionales, la situación se tornó muy distinta en el segundo tiempo. Claro, Ramiro, lo que pasa es que el análisis va en función a veces, o casi siempre, de lo que sucede en el campo. O sea, más fácil es analizar un partido después de haberlo jugado que antes de jugarlo. Yo siempre digo, nunca se gana un partido ni se pierde antes de jugarlo. Menos se va a ganar una clasificación o un título. En todo caso, lo que hizo Ricardo, en función de lo que había sucedido en Colombia, en Barranquilla, era hacer cambios de hombre por hombre, oposición por posición, claro, las características de los jugadores son distintas. Entonces, Cueva no es lo mismo que Raciel García y viceversa. No digo porque uno sea más o menos que otro, sino son jugadores totalmente distintos. Pero romper una estructura no cabe dentro de lo que un técnico pueda proponer cuando hay poco tiempo de recuperación o poco tiempo de distancia entre un partido y otro. Y pasaba lo mismo con Ormeño. Son situaciones del fútbol que le permiten de pronto al técnico en el juego replantear, como lo hizo en dos oportunidades, con el ingreso de Carrillo hacia la zona media donde estuvo Juan de Ormeño como punta, y luego, por supuesto, el ingreso de Valera, que le dio esa consistencia ofensiva o por lo menos esa referencia a área que necesitaba Perú en algún momento. El tema de la calculadora, ¿no? ¿Qué nos conviene más? ¿Qué nos conviene menos? Obviamente, lo que sí o sí tenemos que ganar es el partido en Lima contra Paraguay. Esos tres puntos son incambiables para la selección, invariables para la selección nacional en la necesidad de sumar y tentar directamente la posibilidad de clasificación o el repechaje. Te quería puntualizar en el tema de la Padula. La Padula, mira, cómo está, no está bien, no se va a operar para poder llegar al 24 de marzo primero contra Uruguay, después contra Paraguay en Lima, contra Uruguay en Montevideo. ¿Qué sería lo más conveniente en el tema de la Padula? De repente, si juega en Uruguay, se lesiona más. Sabemos los recios que son los agueros uruguayos. Si no, lo tendríamos para el partido más clave de los dos. Es verdad que los dos son importantes, pero más clave sumar esos tres puntos contra Paraguay. ¿Lo necesitaríamos más a la Padula para ese partido en Lima contra los guaraníes? Desde tu punto de vista, todo está dentro de lo que corresponde, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Hay una palabra que define todo, estrategia. No solo lo que se hace en el campo, sino todo lo que puede suceder en base a lo que propones. Intuyo, o sea, concluyo que lo que dices es lo más correcto. Pero a nivel de selecciones, es difícil, digo, ir pensando en un partido como para perderlo. Mira lo que acaba de pasar con Chile en el partido durísimo que tuvo contra Bolivia, ¿no? Lo que acaba de pasar con Perú en Barranquilla, ¿no? Yo no creo que Ricardo, el comando técnico, quiero meterme un poquito en la cabeza, esté pensando en no puntuar en Uruguay, ¿no? O sea, en no sumar en Uruguay. Yo creo que sí. Alguna situación de propuesta de juego va a estar de manifiesto, puesta de manifiesto, ahí. Sin embargo, pensando en una estrategia posterior, en base a lo que mencionas, y lo conversábamos fuera de cámara, es lo aconsejable. Pero ya digo, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Tampoco tenemos la certeza de que se va a ganar el partido con Paraguay. Pero lo más cercano en una evaluación primaria es que esos tres puntos podrían ser determinantes para que valga el punto logrado con Ecuador y los tres puntos logrados contra Colombia. Tey, nos tienes una buena noticia, eres el técnico de Lauris, ya está todo listo para el proyecto, ya lo estás trabajando hace varias semanas. Mauro Cantoro, el Toro Cantoro va a ser tu asistente técnico en el ciclón del norte de Lauris, que está buscando regresar y va a participar en la Liga 2. Ese es un tema, Ramiro, que bueno, hace dos semanas se acercaron a conversar conmigo, me gustó desde donde viene la propuesta por la historia del club. Sí es Liga 2, no estamos muy acostumbrados a dirigir en Liga 2, pero es parte de lo que significa nuestro trabajo, ¿no? La pasión, la propuesta, más allá de lo económico, porque los valores no son los mismos en Liga 2, el tema de quiénes conducen este proyecto, ¿no? De los que me propusieron la posibilidad de estar ahí. Sí, está Mauro, va a estar conmigo, Cantoro, está el profesor Roy Miranda, Fran, qué sé yo, el profesor más coronado, preparador arquero, los técnicos que están allá también. Y vamos a tratar, hoy ya estamos armando una estructura para el equipo y para todo lo que significa de pronto el club en todas sus divisionales, si cabe el término, ¿no? Sí, y como siempre, muy amable con Gol Perú, un gusto haber dialogado contigo, desde el año pasado no lo hacíamos, y pronto, obviamente, seguiremos hablando de esta pasión de todo el fútbol nacional y lo mejor en el ciclón del norte. Muchas gracias, un placer saludarte, Ramiro, que estén bien. Gracias, gracias, muy amable. Teddy Cardama, destacado técnico nacional de Estudio de San Borja para Gol Perú. Adelante con usted, Julián y Carla. Bien, Ramiro, muchas gracias, ahí lo teníamos a Teddy, estuvo en Suyana, por ejemplo, el año pasado, de los clubes que estuvo. Bueno, ahora más allá de la preparación... Canal exclusivo de Movistar TV